Manuel Turizo sorprendió al cantar Una Guacha Piola en pleno recital. El cantante realizó un show recientemente en donde en un momento dado generó la sorpresa del público presente al hacer una introducción al reconocido tema reversionado por De La Calle, llamado Una Guacha Piola, que fue realizado a partir de su versión original en reggaetón, que se titulaba Una Vaina Loca. En relación a lo que fue la iniciativa de Turizo, la gente asombrada de la situación se puso a corear la canción y se rió ante lo acontecido. Y luego viene incontrola. Y una vaina loca. Como el dolor de mi vida Dios me lleva a la gloria Nunca sentía nada Como el dolor de mi vida Argentina Buenos años Gracias por ver el video